Buenas noches Para los despistados no queremos nada latino Nada reggaetonero Vamos a intentar haceros bailar un poquito Y ya está, ya está, ya está, ya está ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hablar con otro tema también, ochentero, ochentero, tenemos un repertorio ochentero, público cincuentón, vamos con una de Mr. David Bowie. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, bueno, vamos a ver, ahora sí que os toca bailar, os toca bailar, os toca bailar. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Leave and leave, now that the day is over, I got a real sensation, an American moment, that's impossible to believe you. Sleep and sleep, now that the night is over, I'm the stone who comes like a gun, into our room, all perfect lies and promises, I got a heart on you. Sleep and sleep, now that the day is, I'm final now, I'm gonna take it over. Sleep and sleep, now that the day is over, I'm dream of a dream, oh that simply comes from going down. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Bueno, vamos con el tema de un señor mayor también ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, vamos a ver un tema que suena TAPAL! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos con el tema de Mr. Jimmy Hendrix, motherfuckers. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguien sabe este tema? No. Un señor canadiense, rubio, guapito. Que se llama Brian, ¿eh? No, sí, no, no. ¿Alguien sabe este tema? ¿Alguien sabe este tema? No, sí, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 60 años. Seguro que se acuerdan de aquellos días gloriosos. ¡Gracias! 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 Este tema lo vamos a acabar de una forma inusual, pero conocida para todos nosotros. Como es el famoso Dubi Dubá. Dubi Dubá, ¿os suena Dubi Dubá, no? Dubi Dubá. Dubi Dubá, ¿os suena Dubi Dubá? ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver... Este es un tema dedicado para esto... para los chicos jóvenes de la primera fila. ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos con un tema... a ver si se lo pone Gonzalo cuando coja la bici eléctrica... que se lo ponga con unos casquitos... porque habla de... de alguien que ha nacido para correr... de alguien que ha nacido para correr... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a ir terminando porque creo que... ya ahora menos 5 y... no tenemos edad. Sobre todo los que no echamos siesta. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias Bojado, que eran de todos para aguantar a esta unidad, ¿vale? Gracias a los del Foto Norte, gracias a los del Foto Sur. Gracias a los del Foto Norte. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora sí que es la última Vamos con la última Que habla Bueno, habla de un camino Habla de un camino Que no podemos dejar de recorrer Por muy angosto Empinado Complicado, dificultoso Que sea Siempre miramos de delante Aunque tenga 60 años Pero nunca, nunca, nunca Nunca rendirse Siempre hacia adelante ¡Eres un render! ¡Esto es no un surrender, motherfuckers! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.